Antes de que empiece el juego, sí quiero decirles algo que es bien importante, güey, que creo que pocas veces se los he comentado, ¿no? Sí me siento orgulloso de cada uno de ustedes. Sé que los resultados no han sido los que hemos esperado. Como les dije el día viernes, nosotros mismos nos hemos disparado en el pie, hemos tenido malas actitudes, hemos tenido malas ejecuciones, hemos tenido mala mentalidad, pero bueno, eso está en el pasado, eso ya no podemos hacer nada, güey. Desde ayer para atrás no podemos hacer ni madre, ¿sí? Pero hoy sí podemos hacer, güey. Hoy es un puto día donde está el sol, donde acabamos de llegar bien, donde venimos descansados, donde venimos todos a toda madre, güey, y donde tenemos que llegar, salir a jugar y despedirnos de este último juego de la temporada, ¿sí? Con la cara en alto, con orgullo, con corazón, sintiéndonos orgullosos de cada uno de los que está junto de nosotros. Y lo más importante, sintiéndome orgulloso de mí, ¿sí? Quiero que hoy salgan con la cara arriba, quiero que hoy salgan. Igual que como salieron en el partido pasado y antepasado, güey, ¿sí? Dando su mayor esfuerzo, cabrón, ¿sí? Demostrando la garra, el corazón, eh, demostrando, ¿qué es, no? Los pantalones, los juegos de actitud, todo eso, ¿no? Yo quiero que hoy salgan y den el mejor juego de su vida, que no se guarden nada, ya no hay que guardarse nada, ya no tienen que guardarse nada. Es el último partido oficial del año, este 2022, cabrón. Es el último partido y de aquí no van a tener un jugador americano oficial hasta marzo, ¿sí? Para muchos, ¿sí? Hasta marzo y para otros entran a la escuela y no sabemos si van a seguir jugando, no van a seguir jugando. Pero hoy, sí, es seguro que jueguen y hoy tienen que demostrar esos colores, ese amor, esa garra y sobre todo lo que son. Yo sí estoy orgulloso de ustedes, estoy orgulloso de que hayan venido, estoy orgulloso de que hayan venido la temporada. Así son las cosas, güey, hay veces que en la vida no salen las cosas porque tenemos que seguir adelante, ¿sí? Y hoy quiero que salgan por esa victoria, ¿entendido? ¡Sí, coach! No se guarden nada, güey, salgan igual, depredidos y motivados como si ven en el último, güey, no permitan nada, no hagan errores, siempre concentrados. No quiero estar peleando, que bolas al dos, que los ganen los equipables personales, que todos jueguen fútbol, jueguen fútbol, hagan fútbol, lo que se les enseña en el campo, fútbol americano, cabrones, ¿entendido? Con muchos huevos, cabrones, ¿eh? ¡Fútbol! 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 con orgullo portando sus colores y su estadio lo van a respetar. ¡A respetar! Garra, corazón y gloria, representando nuestra universidad. Somos Linces, UVM y venimos a ganar. ¡Más suerte! ¡No van a ganar UVM! Hoy los Linces vienen a pelear, con orgullo portando sus colores y su estadio lo van a respetar. ¡A respetar! Garra, corazón y gloria, representando nuestra universidad. Somos Linces, UVM y venimos a ganar. ¡UVM! ¡UVM! ¡Linces, Lince, Cuernavaca! ¡Linces, Lince, Cuernavaca! ¡UVM! ¡Linces! ¿Qué tal amigos de Play Pro? Ya estamos listos, última semana de temporada regular. Conferencia Verde, Juvenil de Otoño, ONEFA 2022. Linces, Cuernavaca, reciben en este cierre de temporada a los zorros dorados de Jalapa. Capitanes en el centro del campo para ceremonia del volado. Bien, todo listo para el inicio del partido. Listo, derecha, listo, izquierda, zorros. Gana el volado, se reserva para la siguiente mitad y da el kick-off inicial de este encuentro. Problemas para el fielder. Se resuelve rápido e inicia la devolución por el centro del campo. Viene un buen regreso, un corte más. Sigue moviendo las piernas, intentan volar del balón. Pero mantiene la posición. El oficial dice que se queda Linces con la bola en territorio de los zorros. Buen regreso, primer 10 para Linces, Cuernavaca. ¡Linces por todo! Está ahí jugándose la primera oportunidad. 10 por avanzar. Linces Cuernavaca con una carrera. Le manda por el centro también la carga. Lo da en backers. Pero el oficial frena la jugada. Hay ahí un movimiento. Vamos a ver quién le cargan el castigo. Se en bola muerta. Un falso arranque en contra de Linces Cuernavaca. 5 yardas para atrás. Primera oportunidad. 15 por avanzar. Balón ahora en la yarda. 44 para Cuernavaca. Doble gemelo en la formación. Ahí salen a pase. Van por tierra en el centro del campo. Se está escapando del corredor. Sigue moviendo las piernas. Intentan arrancarle el balón en vez de taquearlo. Y esta oportunidad aprovecha el corredor. Avanza más yardas. Recupera las pérdidas. 20 en total. Primer 10 para Cuernavaca. Es ahora otra primera oportunidad. 10 por avanzar. Nesmo Cuernavaca de escopeta. Todos a paso. Incluso el corredor. Suelta las diagonales. Y es anotación. Top round de Linces Cuernavaca. Tres jugadas le bastaron para poner los primeros puntos en el marcador. Y de esta forma Linces Cuernavaca. Pone 6 puntos. Ante la visita de Zorro Dorado. Van por el extra. El centro alto. No lo controla el centro. Sale por dos puntos. El balón lo vuela. Incompleto el pase. Mala la conversión. 6 puntos solamente para Lins y Cuernavaca. Ceros arrodurados. Primer cuarto del encuentro. Última semana de la conferencia verde. Bueno, después de la anotación regresamos a formación de equipos especiales. Linces Cuernavaca. Listo derecha. Listo izquierda. Vámonos. Balón en juego. Problemas por el fildeo. Espera los rebotes el regresador. Inicia la devolución. Seguía bueno el bloqueo. Por ahí se mete un lince y derriba al regresador de Zorro Dorado. Se repite kick-off. Aquí viene la patada. Ahora sigue en todo lo alto. El fildeo en la yarda 12. La devolución por parte de Zorro Dorado. Ya voló un pañuelo en la devolución. El balón sale hasta la yarda 30. Vamos a ver si desde ahí inicia la ofensiva Zorro Dorado. O con el pañuelo va para atrás o va más para adelante. ¡Vamos, tribuna, grita en todos! ¡Vamos, tribuna, grita en todos! ¡Vamos, tribuna, grita en todos! Bueno, castigo de 15 yardas en contra de Zorro. Los echó para atrás en primera oportunidad. Otro pañuelo. Sale por el lado izquierdo a la carrera. Y vamos a ver de qué se trata este pañuelo nuevamente. Un paul personal en contra de Zorro. Shock block. Mismas yardas para atrás para Zorro. En su inicio de serie ofensiva. Primera oportunidad y largo por avanzar. 20 yardas por avanzar. Van por tierra nuevamente los zorros. Y en esta carrera recuperé un par de yardas. Pero atentos, lices también, para tratar de dejarlos ahí encerrados. Y no avancen más allá de su yarda 30. Tiempo. Vamos a ver, es en bola muerta. Fals arranque de la ofensiva. 5 yardas para atrás. Ahí va la carrera nuevamente por Zorro. Se está escapando un salto que intenta para brincar a la defensiva. Y vamos a ver, parece que le alcanza para el primer 10. Se queda muy cerca de la marca. Le va a faltar media yarda a Zorro conseguir el primer 10. Tercera y una. Por tierra, vuelve a correr. Y intenta nada más de brincar. Pero lo pescan justo antes del brinco. Aún así, Zorro mantiene la ofensiva. Le cuesta trabajo avanzar, pero ya lo logró. Mantiene la ofensiva en primero y 10. Primero y 10. Otra vez a correr, Zorro. Por el lado izquierdo, encontrando el espacio. Sigue moviendo las piernas. Cruza medio campo. Llega a la 43 del otro lado. Y tenemos primero y 10 nuevamente para Zorro. En este primer cuarto del encuentro. Primera oportunidad, 10 por avanzar. Correback deja correr por el lado derecho. Está encontrando a la defensiva. Sigue moviendo las piernas. Quedó la bola libre. Y vamos a ver quién recupera. La bola la tiene todavía Zorro Dorados. ¡Viene fuerza! ¡Ahora se mire! ¡No pasa! ¡No pasa! ¡No pasa! ¡No pasa! Primera oportunidad, 10 por avanzar. ¡No pasa! ¡No pasa! ¡No pasa! Allá va la carrera por el centro. ¡No pasa! Volviendo las piernas. Y tenemos segunda oportunidad y nueve por avanzar para Zorro Dorados. Una serie ofensiva que comenzó complicada. Está ya del otro lado. Está dentro de zona... Tocando la puerta de zona roja. Zorro Dorados en segunda y once. Resbalada por el lado izquierdo. Encuentra el espacio. Rompe contacto. Recobra la vertical. Pero ese titubeo le cuesta perder yardas. Incluso a punto estuvo de perder la bola. Pero los oficiales quitaron el final de la jugada. Y con esto Zorro mantiene el ataque en tercera y largo. Va a ser tercera y nueve. Engaño de carrera. Correo se le pase. Y ahí está el escape al lado izquierdo. Pero de inmediato también la defensiva para evitar más daño. Y tendremos cuarta oportunidad para Zorro. Siete por avanzar. Y vamos a ver si meten al pateador o van por ese primer gol. Tiempo fuera por parte de Listes Cuernavaca. Ahí está Zorro. En cuarta oportunidad. Buscando tres yardas para primero y diez. Correo va que engaño de carrera en la personal por el centro. En una wildcat. Vamos a ver si le alcanza para el primero y diez. Y el oficial dice que sí. Primero y diez para Zorro. Primero y diez. Yarda catorce. Allá va por la carrera número veinticuatro. Por el lado izquierdo. Se está escapando. Sigue moviendo. Las piernas ya lo alcanzaron. Sigue, sigue moviendo. Pero finalmente para atrás. Y el avance es bueno. Cuatro yardas. Segunda y TV. Le faltan unas seis yardas por avanzar para primero y gol. No pasa, equipo. No pasa. No pasa. No pasa. Tenemos. No pasa. No pasa. No pasa. Segunda y cuatro. Otra vez por el centro de la carrera. Se está escapando. Empujan propios extraños. La defensiva trata de aguantar. La ofensiva de Zorro se empuja. Y se quedan con el primer gol. Ahí está Zorro. Una ofensiva de ochenta y cinco yardas. Va a terminar. En anotación para Zorro. Les costó trabajo avanzar. Se llevaron prácticamente todo el cuarto. Pero lo consiguieron. Ahí están los Zorros Dorados empatando el encuentro. En este primer cuarto del partido. A Linces le tomó dos minutos a anotar. A Zorro diez. Se acabaron el cuarto. El primer del encuentro. Y van por dos puntos. La carrera por el centro. Vamos a ver. Dice el oficial que sí cruzó. La conversión es válida. Ocho a seis lo gana Zorro en este final del primer cuarto. Iniciamos el segundo cuarto del encuentro. Zorro Dorados ocho. Linces Cuernavaca seis. En esta juvenil de otoño. Cierre de temporada. Conferencia verde de UNEFA. Y la devolución por parte de Cuernavaca. Hasta la yarda treinta y siete. Desde ahí Linces Cuernavaca. Una serie ofensiva más en este primer medio del encuentro. En la jugada un faul personal en contra de Linces Cuernavaca se aplica a partir del punto del faul. Quince yardas. Primero y diez Linces Cuernavaca. Vamos aться en contra de Cuernavaca. Ahí está la primera oportunidad para Linces Cuernavaca. Carrera engaño por la derecha. Van por la izquierda. Y por aquel lado de la izquierda Frenan al corredor No le permiten mucho avance Segunda y largo para Cuernavaca Segunda y largo 11 yardas por avanzar para el INSS Cuernavaca Dos, cuatro receptores en la formación Un solo corredor acompaña al coreback Ahí lo protege de pase Suelta el pase al interno La trayectoria hacia dentro del poste Pero se queda corta en la trayectoria Una imprecisión en el envío Incompleto el pase Tercero y largo para Cuernavaca Tercero y largo 11 por avanzar Coreback, voltea a la izquierda A la derecha Y baja con el corredor Pero ya cuando le entrega el balón al corredor Ya estaban linebackers y línea defensiva Cerrando el espacio Y capturando al corredor en la entrega de la bola Cuarta oportunidad Y a despejar la ofensiva Cuernavaca, cuarta y nueve Ahí está el centro Un poco alto Controla el patedor Tiene tiempo para el despeje Buena patada Buen bote Se quitan los zorros El balón ya lo tiene que tocar Lince el Cuernavaca Y desde la yarda 43 Primera oportunidad nuevamente para zorros En este segundo cuarto Primera oportunidad 10 por avanzar Ahora baja En la optativa Bueno el pit por la derecha Sigue moviendo las piernas Ahí rompiendo contactos Lo tienen que sujetar de las piernas Desde donde se pueda Finalmente lo taclean Avance de 15 yardas para zorros dorados Primero y 10 para los de Jalapa Primera oportunidad 10 por avanzar Acaba zorros Lista la carrera Se está escapando por el lado izquierdo Ya le llega el tacleo Sigue moviendo las piernas Y finalmente lo derribaron Tras un avance de 5 yardas para zorros Ahí estamos jugando Segunda y 5 Otra vez por tierra Y por el centro Baja la defensiva Intenta botarle el balón Pero lo aguanta Asegura la bola El corredor Y gana un par de yardas En esta carrera Tercera oportunidad Y Tres por avanzar Coreback suelta No suelta La carrera es por el lado derecho Con una serie de cortes Vamos a ver si le alcanzó Para llegar al primer y 10 Pero le va a faltar Una yarda A zorros Cuarta oportunidad Lo que se viene Para la ofensiva de Jalapa Cuarta oportunidad Y una yarda por avanzar Van por esa yarda Coreback es Nick Vamos a ver si le alcanzó Si Sacan 3 yardas En este acarreo Y primer y 10 Para zorros En este segundo cuarto Estamos en primera oportunidad La optativa Lado derecho Bueno el pitch Sigue moviendo Las piernas El corredor Y vamos a ver De cuanto fue el avance Para zorros En esta carrera Es de 3 yardas En este ataque terrestre De los de Jalapa Vamos por segunda y 7 Ahora va buscando Acción En el movimiento Con el la carrera Se corta el centro Va moviendo las piernas Ya le lleva el tacleo Y vamos a ver Tiene primer y 10 Nuevamente De zorros dorados Primera oportunidad 10 por avanzar Hombre de movimiento Una serie de engaños Con los corredores Finalmente La entrega De la derecha Va por la izquierda Rompe el plano Rompe los contactos Se mete Las diagonales Todos son De zorros dorados Revisamos Hay un pañuelo Sujetando En contra de zorros No cuenta la notación Y se aplica el castigo A partir del punto del foul Primera oportunidad Y largo por avanzar 20 yardas Lo que necesita zorros Engaño con los corredores El corredor Va que la personal Por el centro del campo Se cierran los espacios Se llegan los tacleos Finalmente lo detienen Se recuperan Yardas perdidas En castigo Segunda Y estoy de largo Para zorros Segunda oportunidad 10 por avanzar Cuarebach Suelta el pase Tiene al hombre Se pasa el tacleo Sigue de pie Y vamos a ver Se queda con Primero y gol O se queda con Tercero y una Bloqueo por la espalda En contra de zorros En contra de zorros Y vamos a ver Que pasa si es Segunda oportunidad Nuevamente para zorros Segunda oportunidad Catorce por avanzar Doble jugada Reversible Falso arranque De la ofensiva Cinco yardas Para atrás Nuevamente Zorros A repetir Segunda oportunidad Problemas con los movimientos Se movieron los tacles El receptor El corredor Todos al mismo tiempo Bueno de manera Alternada Y esto ocasiona El castigo El castigo El castigo El castigo Va la carrera Suelta el pase Es completo Y vamos a ver Si es de pase Primero y gol Lo oficial nos acaba De indicar Que resta Un minuto Cincuenta y siete Segundos En esta primera mitad Estamos a dos yardas Del primero y gol Zorro dorados Tocando la puerta Engaño con carrera El coreback Va a buscar Por el lado izquierdo Se va a meter ¿No? Sale la defensiva Y lo impide Que cruce el plano Del primer gol Se mandan Pedir las cadenas El oficial Indica Que le faltan Pulgadas Para el primer Y diez Tiempo fuera Zorro dorado Por esas pulgadas Los zorros Van por esa anotación La optativa Al lado derecho Sigue rolando Y no solo fueron Por esa pulgada Fueron por seis puntos Más En esta cierre Del segundo puerto Por dos puntos Al parecer Zorro dorado No trae pateador No trae pateador De punto extra Y van por la Conversión Y es buena La conversión Así que en esta recta Final del segundo Cuarto Dieciséis puntos Para zorros dorados Seis puntos Para el INSS Cuernavaca Listo Ahí el equipo De zorros Para el Kikos El fildeo de aire Inicia la devolución A LINSS Cuernavaca Ya salió La defensiva De zorros A frenar Al regresador De Cuernavaca Y tendremos Primeros diez Última serie ofensiva Del encuentro Para LINSS Desde su pierda Treinta y cinco Primera oportunidad Diez por avanzar Cuernavaca Va a ir al aire Suelta el pase Tiene al hombre Pero es incompleto El envío Segunda y diez Por avanzar Para LINSS Cuernavaca El pase Es completo Y es primero y diez Para LINSS Cuernavaca En su yarda treinta Y se apresura LINSS Cuernavaca Porque Se acaba El tiempo De la primera mitad Primero y diez En la yarda treinta Cuernavaca Abierta la formación Un solo corredor Acompaña al corevac Va al corevac A correr por el centro Intentaba aprovechar La cobertura De pase Que tenía Zorro Y hay tiempo Fuera De LINSS Cuernavaca Segunda oportunidad Ahora va Solta el pase Y es incompleto El envío Voló un pañuelo En el desarrollo De la jugada Vamos a ver De que se trata En contra de Zorro Cinco yardas La aplicación Del castigo Busca Correvac Solta el envío Un pase Incompleto Quizá la última jugada Del primer medio Tercer oportunidad Y seis por avanzar Para LINSS Cuernavaca Cuatro segundos Lo que restan En esta primera mitad Ahí va Cuernavaca Buscando el envío El pase El centro Pase completo Sigue Rompe contacto Sí Estira el brazo Y se queda Con primero Y gol Para LINSS Cuernavaca Solta Queremos solta Solta Vamos por esa Anotación Dice Linses Cuernavaca Quiere cortar Distancias Distancias En esta Recta Final del segundo cuarto Contro Contro largo Contro largo Cambio de señales Todos los jugadores En la vista El head coach Ya regresan La vista El campo Regresan La formación Cuernavaca Suelta el envío Al centro El campo Incompleto 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 Y con esta jugada Nos vamos al descanso Marca Orplay Pro 16 puntos para Zorros 6 para Linses Cuernavaca En esta semana Final de la Conferencia Verde En Onefa Juvenil de Otoño 2022 ¡Gracias! Listo, derecha, lista, izquierda Vamos a iniciar Este Tercer puerto El encuentro, tiempo, tiempo Ahí hay un ajuste Con los zorros En equipos especiales Bien Karen Iniciamos Primera oportunidad Diez por avanzar para zorros En este tercer cuarto del encuentro Dieciséis A seis lo gana La visita a Cuernavaca Segunda oportunidad Y siete por avanzar Por la derecha Encontró una yarda Tercera De largo para zorros Tercera oportunidad Y siete por avanzar Va a ir al aire el coreback Suelta el brazo Va a ser interceptado Tercera lo voy a ir al aire el tercer cuarto Primera oportunidad Diez por avanzar Segunda y largo para Lince Cuernavaca Se pase completo Lince, lince Lince, lince Lince, lince Lince, lince Lince, lince Lice ¡Vamos! ¡Vamos! Lince, lince ¡Sac ça, lince ya! Segunda oportunidad Y Linses Cuernavaca Todavía lejos del primer gol ¡Vamos niños! ¡Cubran las torres! ¡Cubran las torres! ¡Abre el resto! ¡Abre el resto! ¡Coco disparo! ¡Pueden ser los que estamos en la pandemia! ¡Lin! ¡C prosecution es eso! ¡Lin! ¡Excelo! Speaker 1 ¡Que stays en la pandemia! ¡Oh ! ¡Que está en la pandemia! ¡GS agradecido! ¡Aplausos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Se termina el tercer cuarto del encuentro Marca del play pro hasta el momento 16 para Zorros 13 para Linces Cuernavaca Último cuarto la temporada 2022 Otoño de Onefa Conferencia Verde para Zorros y para Linces Iniciamos cuarto cuarto del encuentro Zorros con la ofensiva ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! Bueno, después del touchback Linces Cuernavaca en su yarda 25 con primera oportunidad ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! Conmigo mucho con nosotros como... ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡izo... ¡Carres! ¡Corres! ¡Porque está! ¡Porque está! ¡ conditioner! ¡Es tuyo! ¡Es tuyo! ¡Vamos fondo! ¡Vamos, Lice! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, Lice! ¡Vamos, Lice! ¡Vamos, Lice! ¡Vamos! ¡Vamos, Lice! ¡Vamos, Lice! ¡Vamos, Lice! ¡Vamos, Lice! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!